La Fundación para el Desarrollo lanzó la convocatoria para la quinta cohorte del programa Scale Up, que busca apoyar a los empresarios para hacer crecer sus negocios. ¿Cómo pueden participar? Paula Ozaeta no se lo cuenta. Paula, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes. El programa Scale Up fue lanzado en el 2019 con el objetivo de apoyar a los empresarios del país a hacer crecer sus negocios, mejorar sus ventas, crear nuevos productos y llegar a más clientes. Hoy, como tú mencionaste, Fundesa lanzó la convocatoria de la quinta cohorte para seguir con las cifras de éxito que han logrado. Es un programa de aceleración de empresas, un programa que dura aproximadamente siete meses, en donde las empresas ingresan a una cohorte. Hay, por supuesto, un costo de alrededor de tres mil dólares, pero la empresa va a crecer por encima de un 30 a un 50 por ciento. Entonces, la recuperación de ese costo es automática. Y lo que hemos visto es que en los últimos años han pasado ya 55 empresas por este programa. Se han visto crecimientos hasta del 200 por ciento. Nosotros pedimos requisitos muy básicos. Por ejemplo, la empresa tiene que vender ya más de 100 mil dólares al año. ¿Por qué? Porque tiene que ser una empresa que ya esté establecida. Tiene que tener cierto personal. No tiene que tener una estructura gerencial muy amplia, pero sí tiene que tener a ciertas personas encargadas de la parte de mercadeo, de ventas, de publicidad, de finanzas. Este programa ha ayudado a identificar los diferentes retos que afrontan los emprendedores y empresarios en el país. Por ejemplo, el capital humano. En temas de capital humano, cómo poder acceder a un mejor talento, en temas de cómo incidir en la capacidad de la empresa a poder tener mayor acceso a mercados. Entonces, la capacitación se enfoca en los tres grandes temas que para cada empresa muchas veces es importante. Cómo mejorar el flujo de caja, porque eso es lo que mata muchas veces a las empresas. Las empresas empiezan a gastar más de lo que tienen como ingresos y eso empieza a generarle problemas de flujo de caja. No tienen, digamos, acceso a clientes y eso es importante porque no ven más allá del mercado al cual están viendo cuando hay un mercado mucho más grande. Entonces, uno de los siguientes pasos que nosotros vemos en Scalop es que tienen que empezar a exportar. El programa que tiene una duración de cuatro meses iniciará el próximo 22 de marzo. Los interesados deben aplicar llamando al 52 55 57 11 antes del 28 de febrero. Con esto, Rocío, regreso con ustedes. Buenas tardes.